Fantástico, nos encontramos en este momento con el coordinador del fotoclub Alianza Francesa y el curador de la obra. Y el curador Henry, háblame un poco del trabajo o de la exposición que se ha inaugurado esta noche. Bueno, es una artista neoyorquina, su trabajo es collage. Me parece algo interesante, es una crítica social, una crítica a todo lo que... Las etiquetas que nos colocamos, la sociedad, y eso me llamó la atención. Dejame, ¿qué es tu obra en sí? Yo sé que la tuve, sé que es bastante punto interesante que me llamas para que se ve. Y desde tu punto de vista, ¿qué tal te pareció? ¿Cómo es tu trabajo para la ciudad? Bueno, o sea, más que todo mi trabajo es personal, porque viene de una pasión personal. No es mi trabajo, no era mi carrera, era algo que me salió naturalmente. Y es algo que se entreguizó con mi mudanza de barranquía, porque tenía acceso a nuevos recursos, como papeles, revistas, mapas, fotos. Tenía acceso a un nuevo léxico, el costeño, los dichos, palabras vulgares que no sabía antes. Entonces, es una obra que salió bastante como naturalmente de mis experiencias. Hasta algunas frases yo recuerdo el momento que yo los escribí en mi libro personal de mis secretos de la vida. Entonces, es algo que realmente nació a través de unos años de un cambio en mi vida, en que salió de la universidad, me mudé de país, empecé otro trabajo, cogí otra vida. Entonces, yo digo que es como una reflexión de eso. Algo que me llamó la atención de tu trabajo es el guado y el guayau. ¿Qué me puedes decir de eso? Sí, bueno, yo estoy súper incluida por mi contexto. Y conocer una ciudad como barranquía es conocer un nivel de fiesta, rumba, disfrutar la vida, ese actitud costeño de, ¿cómo se dice? El gozo. De gozar. De gozar, exacto. A la misma vez, hay esos institutos de orden, de religión, de cómo ser correcto. Entonces, ese contraste siempre me ha llamado y siempre disfruto como jugar con eso. Algo que me llama la atención de la obra de Brianna y es la parte como se mofa de la intimidad. Y yo sé, pues, ¿está con algo de eso? Supongo que cuando ya pensé como, bueno, dale, voy a compartir esas obras, estaba siempre pensando en mi audiencia, tanto mi audiencia aquí como mi audiencia en mi país. Entonces, era algo que me da triste a pensar en exhibir eso, o como llamar a la gente con intención a ese aspecto que nada más hablamos sobre las mujeres en el discurso público. No, en hombres y mujeres nos hablamos de eso. Exacto, exacto. Entonces, cuando yo tenía esa imagen de compartir, lógicamente, o sea, hay bastantes oportunidades de ir a hacer robo en un lugar con atención pública. Esa obra, cuando la vi, me gustó mucho. Yo sé. Mari es la diseñadora, la promotora, la realizadora del factor que presentamos hoy en la diapositiva. Es una obra que la consume a muchos años. Hoy, ella la pudo presentar con el artista que hizo la sala. ¿Cómo te pareció, Mari? Entonces, ¿cómo lo viste? ¿Qué tal te pareció? ¿Llenó tu expectativa? Porque todos estamos un poquito... ¿Qué es lo que pasa? Bueno, claro que llegaron mis expectativas. La obra de Leanne es muy linda, me parece que viene fuera de lo conceptual, que es un universo, porque es un poco diferente el tema. Entonces, es muy bien cuidada. Es una obra con buena, buena factura. Y cada tema ella lo aborda de una manera un poco profunda, pero a la vez también con un toque en un collage. Yo soy una amante del collage. Él viene del arte moderno y soy una amante del arte moderno. Y me gusta verlo ahora, sobre todo en artistas muy jóvenes, como esta, que están tomando todas estas ideas. Y la gente está dando sus toques contemporáneos también a la mujer. Sí, de pronto, el collage que ella maneja, de pronto, me están diciendo, me dijeron algo que era algo muy sencillo. Pero es que no me interesa... Sí me interesa el recorte, pero me interesa el juego de palabras que ella utiliza. Que eso es lo importante. La lingüística que ella maneja. La forma como ella divide religión y religión, lingüística y nacionalidad, que me parece que va obvio de la mano. Y el género. El género... En el momento es un poquito fluido. Y se nos ha hablado mucho de ella. Sin embargo, ella es feminista. Muy femenina. Muy femenina. Cristóbal. Bueno, y tengo el gusto de encontrarme en este momento con la directora de la Alianza Francesa, la señora Karine Cristóbal. Sí. Karine Cristóbal. Bienvenida a nuestro canal Naranjo Cultural. Estamos felices de visitar esta muestra que en el día de hoy se inaugura. Hablemos un poco de ese trabajo que ha traído acá la justa priana a la Alianza. Sí, sí. Bueno, entonces esta noche tenemos una soirée culturel. Es un concepto nuevo aquí en la Alianza que mezcla una exposición, un concierto y una noche también para compartir un poco de comida, etc. Entonces la exposición es de collège y nos habla de varios temas como, voy a decir, bien y vicios, del género también. Il toca mucho ese tema del género y es para nosotros también nuestra manera de pensar y ver las cosas de otra manera a través del collège. Collège. Seguiremos viendo muestras como esta, ya se abrió este espacio, ya hay esta libertad ahora mismo en la Alianza. Sí, 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 ya estamos abiertos y muy felices de estar abiertos y recibir a gente. Entonces vamos a tener, tenemos un programa para el año, vamos a tener un mes casi sobre las mujeres en la ciencia y vamos a trabajar con el Instituto Curie de Francia y vamos a tener una exposición sobre Marie Curie que es una mujer fantástica que hizo un trabajo grande en la ciencia. Entonces vamos a tener eso en el mes de mayo y bueno, vamos a tener... ¿De mayo o marzo? Marzo. Mayo. En mayo. En mayo. Abril, mayo y marzo. Marzo, bueno, vamos a tener todavía un poco la exposición de colaje que tenemos y vamos a tener también a dos sobre la francophonía. Después vamos a tener Marie Curie y después de Marie Curie vamos a tener una exposición que será la macronía. Y es una exposición de, bueno, de africanos una excelente cartelera ya que se abre en la Alianza Francesa. Gracias. Muchas gracias.